Hola, hola, hola chicas, un saludo muy grande para las chicas del taller generario y los chicos también, supongo que hay chicos. Un abrazo grande, un gran abrazo para ustedes. Un saludo a las chicas. Un gran abrazo. Empezamos por acá. Presentás y presentás a tu personaje dentro de... Muy bien, mi nombre es Juan Andrés Romanazzi y en la obra Mi Hijo Solo Camino Un Poco Más Lento, hago Las Didas Calias, que es la voz del autor, digamos, que aparece en la pieza. Muchacha. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clarisa Korovski y hago el personaje de Rita en la obra. Yo soy Paula Fernández y hago el papel de Mía, la madre del hijo de Mi Hijo Solo Camino Un Poco Más Lento. Yo soy Pilar Boyle y hago de Sara, la enamorada de Branco. Hola, yo soy Aldo Alessandrini y hago a Miguel. Hola, soy Romina Paduan y hago a Doris, la hermana de Branco. Hola, soy Juan Tupac Soler y hago de Branco. Yo soy el papá de Branco. Me llamo Roberto en la ficción y en la realidad me llamo Antonio Vax. Roberto, ¿te animás a presentarlo a Franco, el personaje y el actor? Bueno, te voy a presentar a mi pequeño hijo, que es un genio y me maneja el corazón de mi vida. Franco, ¿te animás a presentar a personaje, actriz? A ella, ella es Doris, es mi hermana, mi gran hermana y es interpretado por Romina Paduan, gran compañera de elenco. Romina, es lo mismo. Bueno, yo voy a presentar a mi tío, a Miguel, un ser un poco hermético. Qué difícil igual. Y Aldo es una persona que quiero mucho y es una persona muy grande. Aldo, ¿presentás a actriz, personaje? Ella es Sara, es un personaje totalmente movido por el amor, que va para adelante, que todo lo puede y que sea como sea va a cumplir con su objetivo. Señora Pilar, ¿presentas a actriz, personaje? Ella es Paula, en la obra sede mía, es la mamá de la obra. Paula y mía son dos personas que también van para adelante atravesando todo, con mucha fuerza. Paula, ¿presentas a actriz, personaje? Sí. Rita es mi hermana y se llama Clarisa Korofsky. Descubrimos, después de muchos años, que teníamos un dolor en común y eso nos hizo más hermanas. Clarisa, ¿presentas a actor, personaje? El actor es Juan Andrés, es un hermoso actor y coincide con que es una hermosa persona también y hace un trabajo muy delicado y muy sutil en la obra, que es justamente traer a la ficción la voz del autor, lo que el autor nos quiso decir escribiendo e imaginando y lo hace muy bien. Juan, ¿presentas? Bueno, presento a Roberto, a quien en la vida real se llama Antonio Vax, un representante del amor en todas sus formas. Probemos esto, ya que tenemos acá el que hace de la voz del actor, te dije que te iba a hacer trabajar. Pensemos, arranca la obra y ¿qué dice el autor en tu voz? El autor dice, la oscuridad, esa es la primera frase de la obra, y empieza nombrando que Ana, el personaje de la abuela de Pochi Ducasse, está sentada a la mesa, sabiendo que está a oscura, pero sin saber por qué le apagaron la luz. Entra Mía, el personaje de Mía, que en las manos tiene una bolsita con dos yogures, entra a la casa, prende la luz, se da cuenta de dónde vive y se sienta al lado de su madre. A partir de esa pequeña primera unión es que se empieza a entrelazar toda la obra. Mía, por ejemplo, aparece y dice en alguna parte de la obra que... Mamá, otra vez estuviste en la oscuridad, nadie te prendió la luz, no pudiste prenderla, ahí, al lado de la heladera, de ahí se prende. Juan, si tuvieras que darle el pie con algo de texto a alguno de los otros personajes, ¿qué sale, qué se te cruza ahora? Sara abraza a Branco Torpe, pero todo el tiempo. Sara, por ejemplo, dice... Te quiero al carajo con todo, te quiero. No te lo tendría que haber dicho, pero te lo dije y así están las cosas, así que vos decidí. Vuelvo, ¿cuándo? ¿Qué otro fragmento el autor presenta? Presenta a Branco, que entra... No, que Mía le da un beso a Branco, ese momento. Branco, dice... Abuela, en la radio dicen que hace lindo día hoy, ¿vos cómo estás esta mañana? Vuelvo, necesito... Entra Doris, está tan linda que pone a todos muy incómodos. Doris dice... ¿Por qué en él de todas las personas del mundo? ¿Por qué justo en esos grandes y hermosos ojos verdes? ¿Cómo saber en quién va a entrar y cómo va a elegir a las personas a las que le tendremos cariño y a las que tal vez algo así maleducado ocurra sin anunciarse? ¿Y cuánto nos podría doler todo esto? Vuelvo al actor que hace de autor. Rita y Miguel están delante de la puerta de la casa. Rita tiene la mano un hilo al que están atados decenas de globos de colores. Rita, dice... En otro momento, dice Rita. Nada más que ya está. Lo dije. Miguel dice... Salieron los cuerpos cortados, pero está bien. No falta. Mía y Roberto están delante de la puerta de la casa. Aunque lo olvidan a menudo, como también olvidan que son marido y mujer. Roberto. Me quedé en el centro. ¿Y vos dónde anduviste? De compras. ¿Y? Nada. Capaz una camisa, zapatos. Camisas. Camisas tiene demasiado y los zapatos le duran un montón. Bueno, está bien. Un par de zapatos. Mía, por favor. Estoy bien, Roberto. Hasta pasé por la tienda de Miguel y me compré un vestido. ¿Te lo muestro? No, lo veo la noche. A la noche te quedás dormido. Después no ves bien. Te lo muestro. Así que no encontraste nada. Nada. Pero podríamos dar una vuelta juntos. Que nos estemos poniendo viejos no quiere decir que no podamos salir agarrados de las manos. Estoy muy cansado. Por lo menos para no quedarnos... Está bien. Es un día precioso. Yo siempre elegía mejores regalos. Es que ahora las vidrieras están llenas de cosas. Ya no sé qué elegir. Todo es más plata. No es eso, Roberto. Roberto le da mucho dinero y se va. Mijo, solo camina un poco más despacio. ¿Qué? Una pieza de un escritor croata que se llama Ivor Martinik, que nos encuentra todo el tiempo trabajando, sorprendiéndonos y encontrando cuáles son las diferentes maneras de vincularse, de querer, de entender y no entender el amor. Eso. Te gustó lo de las preguntas, le pregunta a Pilar. Sí. ¿Qué le preguntas a la compañera? ¿Cómo? ¿Qué pregunta? A ella. ¿Qué le pregunto? Te pregunto, ¿cuál es tu momento favorito de la obra? Tengo muchos momentos favoritos. Te diría que casi toda la obra son mis momentos favoritos. Pero por una cuestión de diferencia generacional, de mirar un poco para atrás, extrañando los años más puros, tal vez, de la vida, me gusta mucho lo que dice el personaje de Sara todo el tiempo. Por ejemplo, te quiero al carajo con todo, todos, todos los textos de Sara, todos. La hermana de Mía le pregunta a Mía qué. Gracias.